Seguramente usted habrá oído en su casa o cerca de su casa algún joven que escucha rock a todo volumen o quizás alguna chica que le encanta a Luis Miguel por ejemplo Pocas veces escuchamos la opinión de los jóvenes acerca de sus gustos musicales El siguiente trabajo nos lo presenta nuestro compañero Ulises Calderón Hola que tal, vengo a presentarles un video sobre los chavos y la música En este video les voy a presentar por qué los chavos prefieren tal o cual estilo musical ya sea por la letra o por la melodía Los invito a ver este video Si le puedes dedicar unos minutos a un instrumento o no, precisamente a un instrumento, a hacer algo, a hacer bueno en cualquier cosa es tiempo bien invertido Los gustos en sí de la música, todo, todos los géneros, no nada más el rock O sea, me gusta todo, la salsa, el reggae La música en sí, tocarla no es lo que más me gusta Mis gustos musicales son folclor, salsa, vareto, cumbia Me gusta el rock, me gusta la trova, me gusta mi instrumental De hecho tengo muchos gustos, también me gusta un poco de salsa Te puedo decir de lo que no me gusta, pero principalmente son mis gustos musicales El reggae, el ska Pues mis gustos musicales, me gustan de todo género Me gusta por ejemplo el hip hop, el ska, pop y el rock Son los que más me gustan Yo me inclino más por la música instrumental Y pues en especial lo que son soundtracks o música de fondo Me gusta la música del reggaetón Los corridos, un poco de banda Un poco de banda Música ranchera Música pop Pues yo igual que ellos, nos gusta el rock desde siempre Yo creo que desde que nos acordamos Hemos oído rock desde chiquitos Ya oíamos los Beatles, el Trim, lo que nos llegaba Y poco a poco nosotros nos fuimos clavando hasta lo que nos gustó Mis gustos son música Bueno pues son variados, son todo tipo de música En especial el rock urbano Este, aquí en México Lo que se dice Minúscula Motel, Zoe, Panda En el extranjero de You Sousana, My Chemical Romance Y me gusta el rock y el fútbol Ajá Entonces, ¿trabajas? Trabajo, sí, trabajo Yo soy Juan Carlos Y mis gustos y mis gustos es el rock Bueno pues este, yo creo que tiene que mucho que ver con quien he vivido Con quien he estado o que escucho también en la radio Ya sea Radio Tocelo o otros radios El estilo que es, es original O sea, por ejemplo, no cualquier tipo de... O no cualquier persona le gusta El rock, el rock urbano Pues me gusta más porque lo toco Y aparte pues con él conocí la música, ¿no? Con ese género Me gusta porque son movidas O es como que te expresas Como que tienes una música para tu estilo Para tu forma de ser Y cosas así Y me gusta porque me anima Y cosas así Lo que yo busco en la música es este Desatar mis establos de ánimo El folclore Porque salimos a varias partes La salsa porque la sarroillada Igual que el beletón Porque es este... De ambiente Yo sé, el ritmo me gusta ¿Cómo suena? Pues como a todos Yo creo que el ritmo Para que la música te guste La tienes que sentir, ¿no? Y la música que tocamos Pues es lo que más sentimos Pueden gustarnos muchas otras cosas Pero en realidad lo que más nos gusta Pues es lo que tocamos La música ranchera Por su letra Porque son cosas de aquí de México El pop y otros Y otros géneros Pues también lo usan Igual por su letra Pero está encaminada a distintas A distintas cosas Los ritmos Y son los que me llegan Y son los que me llegan Y son los que me llegan Pues sí, hay grupos como el Mago de Oz Que es de mis favoritos Que yo siento que sí Han generado una influencia En mi forma de pensar O de actuar Entre algunas cosas Que no son cosas malas No son grupos que Tratan de influenciarte cosas buenas Aunque ellos no los hagan O tal vez ellos sean otra cosa Sí te tratan de meter cosas buenas Y pues Oigo lo mismo que todos Vimos Vimos El Trig Hendrix Santana Lidl Roll Sus 16 Un poquito de Manu Chava Andamos yendo de huevo Es mi fan de la música ranchera Los Tigres del Norte En Norteña De reggaeton Wisin y Yandel Me gustan mucho Y pues Tal vez se hayan Influido en mi forma de ser O de pensar Porque este Pues es muy diferente Lo que se escucha en el reggaeton Lo que se escucha en la ranchera Que la ranchera es un poco más romántica Ahorita me estoy inclinando mucho Por unos creadores De las De Soundtracks De la serie de Final Fantasy Pero pues no hubo Uenematsu Y Masahashi No recuerdo su Su apellido Pero este Con esas Este Pues Como te digo Lo que hace más que nada La música Es mantenerme neutro Para Para no caer en En otros vicios Que pues Son mucho muy caros ¿No? Black Eyed Peas Me gusta mucho Black Eyed Peas Soy así No sé Como tipo Obsesionada por ellos No, no me Solo me gusta su música Porque de vestir No Si me visto así como Como yo Yo me he visto ¿No? Solo me gusta su música Creo que por ejemplo Silvio Rodríguez Que es trova Cubano Sí me ha impresionado mucho Porque No sé Me gustan mucho Sus rolas Me ha hecho investigar Me ha hecho saber Qué onda con Cuba Y me ha entrado en otras cosas Los Beatles en la secundaria También fueron muy importantes Van también como que Por el tapas Mis artistas favoritos Han sido Este El Samuel Castelar Y nada más Y me ha entrupido Porque pues Me atrae mucho a la música Me gusta vestirme Ajá ¿Dónde compras tu ropa? En Calapa No sé ¿Quieres de ropa? Sí De alguna manera Sí Sí Lo han influenciado Ajá ¿Tu ropa la compras En un lugar especial? No Normal Normal Un show Una camisa Unos tenis Es lo más Bueno Este Yo creo que como Si ya era ciertas edades Por ejemplo Cuando pues era niña Las novelas infantiles Que pasaban Este Belinda Y Por ejemplo Que se paró Que hermano Cuando fue la temporada De RB de ellas O sea Pero no fue así Como que Una influencia fuerte O sea Siempre Trate de distinguir Lo que es la televisión Y lo que soy yo Pues mis artistas Bueno Uno de los grupos Que más me gusta Real de 14 Este Sur 16 Liren Roy Porque el robo urbano Pues todo lo Lo ven como Andar de negro ¿No? Pelos parados O pelo largo Igual Y sí Algunas Pero no Mucho Así punk O rocker No No creo Ensayar Aparte de las tocadas De ensayar De música Sí No Pues de música De No sé De los artistas Del que va a ver una tocada Quiero la tocada Vamos a Así en sí La música Es lo que más hablamos Jugar Jugar Fútbol Música Mujeres Borracheras Sí Fútbol Ajá También estás en un grupo Ajá En un equipo Pero En un equipo Sí León 2000 Saludos Y ve a alguien De León 2000 Le procedo Vale Sí O salgo Muchas veces salgo Mucho Casi nunca estoy Ajá Aquí siempre salgo Salgo con amigos Casi no me gusta estar encerrado Aquí en mi casa Siempre Me gusta salir Yo antes leía mucho Sigo leyendo mucho Pero ya no libros Ya leo muchas noticias Me gusta estar Escuchando música Leo Todavía sigo leyendo En mi tiempo libre Pues de hecho En las noches Siempre me conecto a internet Pero pues ya Un poco tarde Porque Porque es el único momento Es el momento En que ella está durmiendo Y ya puedo yo Tener un rato Para mí Trabajar por necesidad Entretenerme con videojuegos Jugar con cartas Yo lo que empecé Más que nada Fue leyendo Este Mangas O así como se diría El cómic De Japón Pero así fue como Empecé Este Mi hábito de lectura Danza Folclórica Este Ahorita Estuve En Bolly Y En mis tiempos de libros Y últimamente Eh Tenemos uno De estos De Vox Y sí O sea Me gustaría Porque Además que todo Es por lo El estrés Sí Chatear Es del ballet O de la escuela O de la edición Se dediquen a hacer algo Que no pierdan el tiempo Hay veces perdemos mucho el tiempo De no hacer nada No se deben influenciar Por malas amistades Por ejemplo Ya ves el de las drogas Y el alcoholismo Y todo eso Pues sí Que no dejen el rock and roll Porque ya están perdiendo Ya Ahorita ya es más reggaetón No se impade el reggaetón No se impade Cosas que no tocan Si es puro sonido Con computadora Y Lo bonito es hacer la música No bueno Lo que yo les puedo decir Es que Por ejemplo Para los que son más pequeños Que no traten de ir ahí corriendo Ni acelerado Que todo va a su tiempo Y que Pues sí Porque Ya se ve que Por ejemplo Las chavistas O sea Como que Su forma de vestir Su forma de pensar Van hacia una época Que todavía no les toca vivir O sea Que todo va a su tiempo Porque cuando ya estás grande Quieres regresar a ser macho Pues que estudien algo Que se claven a tocar algún instrumento O hagan algo Una actividad ¿No? Para alejarse de No sé Un poco de la droga Y del alcohol De una u otra manera Si nos toman en cuenta En la escuela Mi recomendación sería Seguir estudiando Para aquellas personas Que creen que el estudio no sirve Sí, somos tomados en cuenta Pero rara vez Se las toman en serio Pues la región La está llevando la patada Los gobernantes que tenemos Lo están cumpliendo Ni a los jóvenes Ni a los adultos A esos No solamente ser pasivos Y observadores Porque de pasivos Y observadores No solamente perdón Te perdemos muchos años Te perdemos tú Y observadores Y observadores Los gobernantes que tenemos ¿Y observadores No solamente perd SAR Teiladas que tenemos En el océano Gracias por ver el video